Lectura del libro de Génesis. Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Arán. salieron en dirección de Canaán llegaron a la tierra de Canaán Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén hasta la encina de Moré en aquel tiempo habitaban allí los cananeos el Señor se apareció a Abraham y le dijo a tu descendencia le daré esta tierra él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su tienda con Betel a Poniente y ahí a Levante construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor Abraham se trasladó por etapas al Neweb palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad dichosa la nación cuyo Dios es el Señor el pueblo que Él se escogió como heredad el Señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad los ojos del Señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad ¡Gracias! 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 La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No juzguen y no los juzgarán, porque los van a juzgar como juzgan ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verá claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Verbum do homini, aus chibi trisere, verá claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Aún estamos aquí en el sermón de la montaña y primero creo que es importante recordar que Jesús mismo viene, vendrá como juez en el último día. En Juan 3, 17, leemos que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de él. Las Escrituras, pues, nos dicen que no ha venido a condenar, sino a salvar. Tiene una misión de salvación. Vence el pecado y la muerte. Proclama las buenas nuevas. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse. Es un llamado esencial al arrepentimiento. De que hemos de mirar las enseñanzas morales, nos dicen en el sermón de la montaña, que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Estamos llamados, pues, a creer en estas buenas nuevas, que el reino está cerca y nos arrepintamos. Y hay corrección fraterna. Hemos de corregirnos unos a otros, vivir esa ley, formar una sociedad justa, tratar de erradicar el pecado, edificar una civilización de amor. Es un enfrentamiento entre el bien y el mal, pero Jesús es el que vence el pecado y la muerte, proclama el evangelio, proclama la verdad de quien él es y su enseñanza moral. Está aquí para nuestro crecimiento, nuestra libertad, libertad del pecado, y viene con paciencia y misericordia hacia los pecadores. Vemos que ofrece el perdón de los pecados en el evangelio, pero también vendrá en el último día, al final de los tiempos, y vendrá para juzgar, para juzgar las obras y corazones de los hombres. En las lecturas de Yed, leemos que los corazones serán revelados en ese último día, en la segunda venida. Se manifestará la providencia de Dios, todo ello se dará a conocer, nuestra respuesta a la gracia se dará a conocer. El Padre, pues, ha dado poder de juzgar al Hijo porque Él es el Redentor, porque nos ha redimido a través de su cruz, su sufrimiento. Él ha adquirido el derecho de juzgarnos según la gracia. Nosotros hemos respondido a ese llamado, hemos seguido la luz que hemos recibido en nuestras conciencias. San Francisco lloraría, diría, si alguien más hubiese recibido la gracia que él recibió, sería más santo que él. Leí una hermosa reflexión acerca de la gracia recientemente de santo Tomás de Aquinos. La gracia proviene de Dios, y que primero que nada ilumina la mente para ver una verdad más claramente. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Escuchan algo un millón de veces, y finalmente un día lo entienden. O han leído algo en las Escrituras y en diferentes lugares, pero un día la gracia de Dios finalmente abre nuestros corazones para realmente entender esa verdad. Eso es la gracia de Dios que obra en nosotros. Y la gracia de Dios nos da la voluntad, una inclinación hacia el bien, hacia lo bueno, querer hacer el bien. Sí, hay un aspecto fundamental en nuestra naturaleza. Estamos atraídos hacia lo bueno, pero necesitamos la gracia para tener esa inclinación, para querer ser buenos. Es una característica de nuestra época tan secular, que es muy agresiva contra la religión y la fe, que perdemos ese deseo de lo que es bueno. Celebramos el mal, celebramos la maldad, la desobediencia, la rebelión. Quizás lo han vivido en sus propias vidas espirituales. No tengo ganas de hacerlo bueno. He perdido el gusto por las cosas espirituales. Me veo más atraído a las cosas del mundo y la carne. Pero necesitamos la gracia para que mueva nuestros corazones. Y esa gracia viene a nosotros primero que nada por medio de la oración, la vida sacramental. Le pedimos a Dios esa gracia, la comunidad de los creyentes, asociarnos con personas de buena voluntad y fe. Eso se nos pega de una forma misteriosa en la comunión de la iglesia. Cuando empezamos a juntarnos con personas de fe, nuestra propia fe empieza a aumentar. Vemos el testimonio de otra persona y decimos, yo también quiero hacer lo mismo. Quiero algo mejor. A veces pasamos por cosas difíciles. Y pensamos, tiene que haber una forma mejor de hacer las cosas. Y el tercer aspecto es que la gracia nos da la fortaleza para seguir el bien. Podemos ver eso, tomar la decisión y quererlo, pero necesitamos la fortaleza de Dios para poder hacerlo. Peter Kraft comentó que en la batalla por la castidad, nuestra voluntad sin la ayuda de Dios es como tirar un cubo de hielo en un horno. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Necesito fortaleza para hacer las cosas difíciles. El evangelio nos desafía. Me pareció una expresión maravillosa de gracia. Hemos de compartir esa gracia con los demás. Creo que si reconocemos esa necesidad que tenemos de gracia, nuestro juicio de los demás no será tan duro porque estamos en la misma barca. Todos necesitamos gracia. No podemos mirar dentro de los corazones de otros. No podemos juzgar sus corazones. No podemos juzgar su respuesta ante la gracia. No significa que lo que están haciendo no esté bien. Algunas transgresiones de la ley moral siempre están equivocadas. Intrínsecamente malos, desordenados. Nunca podemos hacer esas cosas. No justifica lo que están haciendo, pero yo no puedo juzgar el corazón. Puedo trabajar para detener ese mal, para detener el avance de ese mal. Podemos tratar de ordenar este mundo, esta sociedad, para que sea un justo obedece en imitación al reino de Dios. Pero no podemos mirar dentro del corazón humano. El corazón humano es un misterio. Chesterton comentó, si uno mira un cuerpo humano, si uno traza una línea de abajo a arriba, en el medio de un cuerpo humano, uno ve un ojo en cada lado, una oreja en cada lado, y uno esperaría que el corazón estuviera justo en el centro, pero está un poquito hacia un costado. Eso lo vio como un cierto indicio, un misterio. Mateo 26 nos dice sencillamente que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo no puedo juzgar los corazones de los demás. Pablo comenta que es un misterio para nosotros. ¿Por qué hago las cosas que no quiero? Las personas tienen grandes tentaciones, fuertes inclinaciones a ciertas cosas. Tenemos problemas mentales, inmadurez psicológicos, emocional, trastornos, problemas de origen de familia, trauma. Quizás hemos experimentado, quizás hemos tenido buenas experiencias que nos pueden llevar a ser de una forma u otra, la fuerza de la costumbre. Todas estas cosas no las podemos saber acerca de otra persona. Y Jesús también nos desafía a examinar nuestra actitud hacia los demás. Si tengo una viga en mi ojo, no puedo ver a la otra persona claramente. Si no tengo amor hacia la otra persona, no puedo verlos claramente dentro de la luz de Cristo. Esa viga puede ser la soberbia, la envidia, la ira, el resentimiento, el odio hacia el prójimo. No voy a verlos de forma justa si tengo todas esas cosas como obstáculo. Y número dos, la forma que vemos las cosas a menudo es egocéntrica, devuelve en torno a nosotros. ¿Esto qué hace por mí? ¿De qué manera me afecta esta cosa? Es cuando las cosas en la otra persona empiezan a molestarme, empiezan a afectarme. Y también tenemos la inclinación a devaluar a la otra persona para hacerme sentir mejor a mí mismo. Y eso ocurre cuando quitamos la mirada del Señor y ponemos la mirada sobre otras personas. Los cristianos estamos llamados a ser discípulos. Encuentro que eso resolvería mucho en nuestra vida espiritual si mantuviésemos la mirada en el Señor, siguiéndolo, no consumiéndonos, no obsesionándonos con lo que hace el prójimo ni sus faltas, sino enfocarse en las faltas de uno mismo. Es un gran principio en la vida espiritual. Cuando nos encontramos enfrascados en emitir juicio, busquemos quitar la viga de nuestro ojo, resolver nuestros problemas. Si queremos progresar, avanzar, como cuando uno juega el golf, hacer progresar la pelota, no preocupémonos tanto de lo que el otro está haciendo. Porque debo enfocarme en mi propia victoria, en mi relación con el Señor, en la caridad, y ese amor empieza a consumirme, empieza a arder en mí como un fuego. Hay que seplar sobre esos carbones de caridad en nuestras propias vidas, progresar en nuestra propia vida espiritual, dejar de enfocarnos en la otra persona. Y como ya mencioné, si todo esto depende de la gracia, hace falta tener una vida de oración genuina. Eso resolvería muchas cosas en nuestras vidas. Si tomásemos el tiempo para hablar con Dios, quizás cuando estamos manejando hacia algún lugar, tomar el tiempo a lo largo del día o al final del día para examinar nuestra vida, cómo corresponde con la gracia, y pedirle ayuda a Dios. ¿Alguna vez han tenido dificultad con algo y se han dado cuenta que han tenido que pedirle ayuda a Dios realmente? Si progresamos siquiera un centímetro, empezamos a sentir alivio. El evangelio de hoy es muy poderoso para nuestra vida espiritual. Perdemos mucho tiempo cuando juzgamos, cuando nos enfocamos en nuestros hermanos. Creo que al final se trata de un llamado a seguir al Señor, enfocarnos en Él y darnos cuenta que Él es el juez. No podemos mirar dentro de los corazones de los demás. Tenemos que preocuparnos de nuestra propia correspondencia con la gracia y nuestra propia formación. Gracias. 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 Gracias.